¿Cómo están? A mi me gusta mucho la conga, asi que se pueden usar otros instrumentos y ahi vamos, en uno la base 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2, 3, 4, 6, 7, 2, 3, 4, 6, 7, 2 Estoy en la base de Bambo y voy al Suzy Q, entonces lo pienso en uno y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, ahora 2 eco, o sea vamos a decir una vieja escuela de Puerto Rico, se complica pero tengo que entender el 2 para hacer el Suzy Q y voy 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, suzy Q, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, vamos al zone y mantenemos la misma cadencia 4 y 8 manteniendo el Suzy Q Ahora, está bueno entenderlo todo O sea, uno Dos seco, como se decía antes El break on two, o sea, el uno para apoyar el dos Y el ocho, uno, cuatro, cinco para interpretar todo el solo Lo importante es que lo comprendas No importa en qué tiempo bailes Pero si ella hace el break, por ejemplo Pero piensa en dos Miren la cadencia como es diferente Es verdad que marque el uno Pero su cadencia es más dos So O sea, que si puedo bailar mambo Empezar pensando en uno Pero tengo que terminar aprovechando el dos Y todo tiene que terminar en una comprensión completa del son Que es acentuar tu del ocho y el cuatro Para que tu plexo solar pueda mantener este movimiento Y tu base sea completa Así Eso es lo que tú tienes que terminar comprendiendo totalmente Para poder bailar bien en dos Bye